Yo te seguiré Iré tras tus pasos hasta el fin Donde estés me quedaré Y daré saber que estoy para ti Solo para ti Y tus huellas en la nieve Tal como este frío diciembre Sigo en pie como este inmenso amor Solo dime que tú quieres Que me quede para siempre Y te prometo que todo será mejor Oras tus huellas en la nieve Tal como este frío diciembre Sigo en pie como este inmenso amor Solo dime que tú quieres Que me quede para siempre Y te prometo que todo será mejor Oh Lord